Muy contentos, muy felices porque cada vez que en nuestra casa, en la universidad, recibimos todas estas instituciones que trabajan con los chicos en cada sede. La verdad que nos alegra mucho. Hoy, a pesar del frío, la verdad que estuvo un día muy complicado. Pero bueno, gracias a las instalaciones que tenemos pudieron desarrollar todas las actividades y bueno, la verdad que muy contentos. Agradecer también a los establecimientos, a los colegios secundarios que vienen y participan inclusivamente con los chicos en cada deporte, en cada actividad que hacen. Eso para nosotros es muy importante porque van a transmitir los valores a sus familias, a sus compañeros, a toda la comunidad. Y eso también es un mérito del área de Olimpiadas Especiales que constantemente está acercándose a las instituciones de nivel medio para que puedan ser medio de inclusión en cada institución. Y con el paso de los años, ¿se han ido incrementando las instituciones que participan? Sí, hoy estuvo el Colegio del Carmen. El Colegio Santa Ofrecia siempre participa. Y bueno, me estoy olvidando alguna, pero siempre están acercándose para brindar su apoyo, que es muy importante. También déjame rescatar que el grupo de Olimpiadas Especiales este año cumple 30 años. Y bueno, es para valorar y felicitar a todo el grupo que año a año y día a día sigue trabajando con los chicos. ¡Gracias!